bienvenidos a torres ciudad bienvenidos a un lugar mágico y lleno de espiritualidad donde el pasado y la devoción se entrelazan en una perfecta armonía hoy nos adentramos en el santuario de torres ciudad ubicado a tan solo 9 kilómetros de graus provincia de huesca españa la arquitectura del santuario de torres ciudad es una verdadera obra de arte que combina elementos tradicionales con una creatividad y originalidad destacada diseñado por el arquitecto heliodoro dolce el templo y sus edificios en exo destacan por la variedad de formas que logran crear utilizando como base el ladrillo un material básico en su construcción el templo principal se caracteriza por su imponente fachada con una combinación de líneas rectas y curvas que crean una estructura visualmente impactante en su interior destaca la luminosidad y la amplitud de los espacios con detalles arquitectónicos cuidadosamente diseñados que invitan a la contemplación y la reflexión y por qué buscar respuestas forma parte de nuestra vida tantas veces al acercarme a ti Padre nuestro he buscado toda la ternura de tu cariño también la fortaleza que necesitaba he ido a buscarle en Dios a través de ti durante nuestra visita a torreciudad conocimos la historia de josé maría creador del opus de quien nació en barbastro a tan solo 24 kilómetros de aquí nos contaron que allí por el 1904 una epidemia de meningitis azotó la zona afectando a un montón de niños obviamente también le tocó a josé maría pero sus padres con una gran fe acudieron a la virgen de torreciudad y como resultado de sus plegarias ocurrió un milagro y josé maría sanó como muestra agradecimiento por este maravilloso acontecimiento josé maría decidió erigir este santuario desde entonces numerosas personas de todas partes del mundo se acercan a torreciudad para hacer sus peticiones y expresar su gratitud veníamos buscando un lugar para conocer pero nos vamos con el espíritu lleno de gozo sabemos y creemos que dios está presente en todas partes pero estos lugares sin duda sagrados nos ayudan a recordar la obra maravillosa que ha realizado dios en la vida de muchas personas a través de su fe la obra maravillosa que ha realizado de su fe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.